hola amigos qué tal buenas tardes y bienvenidos un año más al especial del black friday tengo muchos vídeos que editar por ahí ya grabados que no los he podido editar todavía porque bueno pues no he tenido tiempo y tengo por ahí pues algunas cosas que merece la pena enseñaros y lo que voy a hacer en este vídeo es simplemente ver las ediciones más sencillas bueno en realidad voy a intentar mostrarlo todo si no es en un vídeo igual es un vídeo de varias partes porque ya sabéis que siempre me enrollo pero bueno las cosas que más un día tengan pues las trataremos en un vídeo aparte pues con por ejemplo algún digipack algún pack de alguna serie completa que tenga por aquí y lo que vamos a hacer en este vídeo simplemente sigue pasando pues las ediciones sencillas pero antes de eso me gustaría hacer una valoración sobre lo que ha supuesto este black friday para los coleccionistas de cine y videojuegos en cuanto a videojuegos pues yo me echo con unos cuantos la verdad que los tengo aquí en juegos pues bueno tampoco voy a volverlo muy loco pero ha sido un poco decepcionante sobre todo en playstation 4 que es en lo que yo me he centrado porque porque mucha gente esperaba ofertas como por ejemplo el leigo una 20 euros que yo ya lo tengo así que me daba un poco igual pero el resident evil 2 remake a 20 euros y al final pues no ha habido ninguna oferta así reseñable del todo no porque han sido ofertas que se pueden encontrar fácilmente a lo largo del año en otras promociones pero aún así bueno pues ha dado para alguna que otra cosa curiosa y bueno la verdad que ha decepcionado un poco tanto por parte de game como por parte del resto de tiendas que no han estado digamos a la altura de lo que se esperaba aunque eso sí hace un par de años las ofertas gordas salieron en diciembre a principios a mediados de diciembre donde se pudieron conseguir locuras como el final fantasy 15 que acababa de salir por la mitad de precio y cosas así me acuerdo yo que hubo ofertas bastante agresivas no sé muy bien a santo de que amiga a mitad de diciembre fue ya le digo y a lo mejor no sé puede que este año vuelvan a sorprendernos no se sabe también me he hecho con la edición coleccionista de senmo e3 aunque eso no entraba en ninguna oferta pero bueno me costó conseguirla en stock estuve varios días refrescando la página de amazon y bueno en películas pues en películas hemos tenido un poco lo de siempre por un lado media mar que fue la pionera del 50 por ciento de descuento a partir de la primera unidad en el black friday sin exclusiones pues este año no sólo ha tenido exclusiones como por ejemplo dragon ball y darling indio francs los dos lanzamientos más potentes de selecta pues directamente los han borrado de la web y después ha habido algunas exclusiones como las de marvel y cosas así que ya bueno en todos los sitios más o menos en fnac no en fnac me parece que entraba todo lo de disney bueno yo me he hecho con alguna y bueno pues el resto de tiendas a su lo de siempre no las nac adelantando el black friday a través del movies con un código exclusivo con el 50 por ciento el corte inglés también y bueno al final yo la tienda que más he comprado ha sido en el corte inglés aunque este año bueno pues en fnac también he comprado bastante en amazon también hay que decir que amazon este año no se ha limitado simplemente a copiar precios de la competencia de hecho empezó un poquito antes ya a bajar precios por sí misma sin que los hubieran bajado las demás tiendas y se han podido conseguir chollos bastante curiosos también en muchas ocasiones superiores a los de la competencia pero bueno al final pues he picado un poco de aquí un poquito de allá y tengo aquí dos torretas fijaos 50 esto que tengo aquí en la mano son 50 películas en blu-ray que ya las tengo preparadas sin caja y ya catalogadas en mi listado de excel esto para que os hagáis una idea y aquí tengo dos torres una cada lado de películas todavía sin catalogar y aquí tengo a la izquierda otras dos torres de películas un poquito más bajitas de packs o sea que yo creo que me he pasado un poquito pero poco a poco vamos a irlo viendo más o menos todo vale venga vamos a empezar como os dije en este taco que tengo aquí en mis manos hay unas 50 películas en blu-ray desde la 1095 hasta la 1144 vale hay de hecho más creo y bueno voy a irlas pasando simplemente para que veáis lo loco que estoy bien esto no es del black friday pero como lo he abierto en los días del black friday pues me da igual son películas que pedía a planet ocio vale y son la mayoría son de resen son películas que estaban muy bien de precio que las puso a tres euros y entonces pues han ido cayendo unas cuantas como por ejemplo un momo el guerrero americano vale son todo películas de resen el vuelo del navegante domingo sangriento empezamos con el terror clásico no el secreto de joey son películas que yo no he visto nunca pero que me llaman la atención noche de paz noche de muerte de esta hay una segunda parte no de hecho pero es una saga más larga me gustaría completarla vale la maldición de las brujas noche de miedo la original parte 1 que de hecho es una especie de edición de coleccionistas porque trae un montón de extras me parece por ahí vienen por ahí los extras que lleva vale debe de venir bastante pero no creo creo que esta peli no llevaba funda en su día vale noche de miedo parte 2 la original luego sacó disney un remake y de hecho hay dos partes que también la he comprado la primera la segunda sólo salió en dvd la ambulancia es que está solo por el título ya dije no sé qué es pero el título ya me llama la atención y encima sale james earl jones así que bueno terminator 2 esta especie de bueno su king dark que no tiene nada que ver con la saga de terminator pero lo pusieron ese título para vender y es una peli creo que es italiana de hecho máquina letal tiene pintar madre mía vale la fosa común de stephen king que de esta yo no sé si había alguna edición oficial o no pero vamos me extraña muchísimo porque es de las más conocidas que yo todavía no la he visto team wolf de esta me enteré de que luego resulta que hay segunda parte y luego la serie está que ha salido hace poco que es una especie de remake al final de la escalera esta debe ser una peli de terror bastante buena y yo no he tenido el placer de ver aún está así que la visto veis los ojos del gato una gran película de terror de diferentes historias en las que vemos diferentes historias a través de la mirada de un gato que pasea por los alrededores y esta niña es drew barry more en su primer papel de pequeña palet y esta es una peli que me gustó mucho vale la ni la de animación del señor de los anillos vale ya tendríamos el hobbit que también la sacaron hace poco y nos faltaría el retorno del rey que es la tercera que yo no sé siquiera si se llegaría a doblar en su día vale cyborg demanda la tenía en dvd pero bueno la tenía la edición la única que salió en dvd ya hace mil años y ahora en blu-ray pues bueno pues por tenerla en alta definición porque no trae extras ni nada vale el director es que él vamos la versión anca del luchador de lion heart y después empezamos ya con ediciones más recientes en este caso de karma films la profesora una gran película no me acuerdo del país pero es un país de estos de aquí de europa del norte una profesora que bueno pues se aprovechaba de su poder político para para pedir digamos favores a los padres de sus alumnos en fin una película muy curiosa de ver que la verdad que no deja indiferente a nadie yo la recomiendo una familia de tokio vale ahora ya como me he comprado esta película pues ya me tengo que comprar las dos partes de cómo era verano de una familia de tokio y la otra la anterior o sea son pelis que no tienen que ver con ésta pero son los mismos actores haciendo otra familia o no sé muy bien que que las dos las he visto en el cine esta no la he visto pero las otras dos si las vi en el cine así que ahora me toca hacerme con ellas también vale están editadas todas por a contracorriente así que no hay problema medidas extremas esta peli la he visto también está muy bien más de un padre que atacan a su hija y se venga o algo así pero no es la típica película de venganza es un poquito más dramática no más bien gatos un viaje de vuelta a casa esta es una peli de animación japonesa en 3d que me gustó mucho va de un gato que se pierde y acaba mil kilómetros de su casa y después quiere volver me gustó mucho la editó selecta combate en el cielo esta es una de dos pelis que han sacado recientemente selecta visión en las que aparece bruce willis imagino que en una de esas presencias cutres que hace de serie b y que son pelis que sólo se venden en la knack y en sex en sex de segunda mano claro así que adivinar dónde la ha tenido que comprar bien la leyenda de tarzan una peli que me sorprendió más de lo que esperaba brasil con una peli del señor este de los de terry guilliam vale que es un tío que hace cine muy raro esta peli la tenía en dvd pero tenía que completar un petito de planet ocio y al final pues cayó esta no quería haberme comprado en su día el digibook pero no pudo ser no se me puso a tiro los teleñecos en el espacio esta peli la tenía en dvd se centra en mi en mi teleñeco favorito que es gonso y la verdad que le me gustó mucho cuando la vi en el cine a ver si la vuelvo a ver otra vez pero bueno vale vampiros de john carpenter que se puso hace poco esta cayó en el 2 por 4 90 no sé si era el si el 2 por 5 euros de game me parece que fue en el 2 por 1 que hicieron en el black friday vale seguimos este pack estar también cayó en game pues en el 2 por 5 euros el pack de las dos primeras de triple x la tercera la tengo ya en edición metálica american honey está cayó junto a esta en el 2 por 5 euros el círculo está la compra de la fnac estaba cuatro euros en el black friday es una peli muy interesante lo que pasa que en el final falla un poco esta cayó para completar un pedido de la web de game por un euro los tres tiflados de hecho es semi nueva viene ahí eso porque está rota en la carátula y le pusieron esa pegatina barris y el traficante una de las últimas de tom christ centrada en las cárteles de droga ya sabéis lo del tío este el patrón el pablo escobar bien sangre fácil está no me acuerdo donde la he comprado vale pero dice la película debut de joey y ishan cohen vale está editada por divisa no sé ahora mismo si la he comprado no me acuerdo la compraba el otro día y no me acuerdo dónde bien el pack este cayó en el 2 por 1 de game el grinch no me gustó nada el doblaje de esta película por poner al infusorio ese sin saber a doblar al grinch esto tenía que haberlo hecho iván muelas que era el que dobla al actor que le dobla en la original no me acuerdo a la señora benedith cumberbatch podría ser creo que sí el tema es que pusieron a ernesto alterio y se cargó el doblaje de la película pero como se quedaba muy bien de precio además es el combo con el blu-ray 3d pues al final la he comprado pero vamos no me hizo ninguna gracia la navidad pasada fue un disgusto tremendo glass cristal completando la trilogía del protegido vale en su edición sencilla bien después tenemos otra peli de bruce willis de serie b reprisal que no la he visto espero que en esta salga el del protagonista y no salga solo en tres escenas sentado en un despacho entonces tiro con alguien el disco vale el force one la reedición de divisa que es el mismo disco que la edición de disney pero con el sello de divisa e igualmente el imperio del fuego que también es peli de disney yo no sé por qué leches al principio disney le metía esos esos marcos a las carátulas que se cargaban es que es una una cutrez pues porque hacían esas chorradas vale vale aquí tenemos el remake de noche de miedo como os digo la segunda parte nunca nunca se ha visto editada o sea la segunda parte que se me está yendo la olla la segunda parte sólo está en dvd vale la tengo ahí guardada en la cesta de amazon por si la bajan de precio caza bajo el sol esta peli ya solo por el reparto me llama la atención vi una vez un trozo en la tele en la sexta y le me llamó bastante la atención animales nocturnos esta peli es una de las más curiosas que he visto en los últimos fines de año me acuerdo que se estrenó en diciembre de hace unos tres años o así y es una peli que está muy bien vale luego tenemos aquí el remake de aladdin que bueno pues han hecho lo que han podido no me la he comprado en original porque me gusta más tener el póster original que la steelbook ahí con con florituras que luego al final y lo mismo digo del rey león quería tenerla con el póster original aunque la steelbook era muy bonita pero como no la tenían pues al final compré esta y me da igual vamos porque la steelbook bueno vale overlord esta peli me recordó muchísimo a los juegos de wolfenstein vale está muy bien es un derroche de violencia y de originalidad nazi la verdad que está muy muy divertida la familia adams la tradición continua está me ha dolido mucho porque hace cuatro días que me la he comprado en dvd de importación al ver que no estaba en blu-ray y que además no se podía comprar ya aquí el dvd y ahora van y la sacan de repente en españa tócate las narices de hecho la primera parte se puede conseguir por una importación porque tampoco se ha editado en blu-ray en españa se puede conseguir la edición italiana por unos 8 euros en amazon no sé si seguirá vale y luego el tercer remake de disney de este año que es dumbo que ésta está bastante bien no tiene nada que ver absolutamente con la de animación cinder el amán el hombre que no se dejó tumbar brick mansions la fortaleza estás pone por ahí que es la última película de paul walker creo que fue la última que hizo antes de matarse y es una peli muy divertida es una comedia de acción vamos tira más a la acción lo que vas a que le meten tintes de comedia con el actor este o con este otro no me acuerdo cual de los dos era y que es el que va con paul walker y la verdad que es una peli muy divertida vale y por último el regreso de mary poppins es la última película que tengo de esta remesa que ya tengo catalogada y guardada en la estantería y 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